Música Aquí tenemos un pendejaurus marsupialis, ven No ibas a ningún lado maldito Ah si puto crees que puedes escapar de mi Prepárate para morir Kik Budowski jamas falla Así se saca la basura Si Problema resuelto Y uno nuevo empieza Me voy a morir Yo me encargo de esto Eso estuvo cerca Yo te conozco ¡Aquí! 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 Eso fue estúpido Problema resuelto Y uno nuevo empieza ¿Tú no le sacó? ¿Qué es mamada? Es el mejor nombre de la vida. ¡Sí! ¡Agua! ¡Ya valió madre! ¡No! ¡Sala, verga! ¡Ahora, sala, verga! ¡Me lleva la cachetada! ¡Chingasta a tu madre, cabrón! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡A purpose! ¡A la mansión de Dios! ¡Sala, cae! ¡Sala, cae! ¡Chingasta a tu madre! ¡Sala, cae! ¡Señá, cae! ¡Sala, cae! ¡No! ¡Vamos! ¿No! ¡A la mansión de Dios! ¡A la mansión de Dios! El viejo, acércate! ¡Buen intento, paposo! Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Chintán Juárez! ¡A ver, espérate! ¡Suscríbete, adiós! ¡ fornador! ¡Fuél sensei fiesta al 100! ¡Algo bien! Todos mis movimientos están fríamente calculados ¿Acaso no lo viste venir? ¡Suscríbete al canal!